¿Es seguro consumir alimentos con hongos? Te explico, esto es Ciencia y Cocina. Al querer comer, notamos que tienen hongos en superficie, son micelios que brotan, o sea, es la manifestación visible, ya que estos microorganismos son invisibles al ojo humano. Por ese motivo, al ver un alimento, creemos que solo lo manchado es lo dañino. Pero sucede que el hongo puede producir micotoxinas, que penetra al producto, sin daño visible, y consumirlo puede ser perjudicial. Aplicar cocción no necesariamente elimina las toxinas. ¿Y qué recomiendan los microbiólogos? Si se ve poco daño y el moho es más blanco, se puede cortar las zonas y sus rededores, y consumir inmediatamente. Pero si el color es más oscuro, puede ser peligroso y es mejor descartar. El punto es que es imposible decir y asegurar que el hongo o moho es seguro de consumir. La mejor acción es descartar y no correr riesgos. Recuerda prevenir y conservar bien los alimentos con seguridad en la cocina. Espero que hayas aprendido.